en Facebook. Así que bueno, le damos inicio a este webinar, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este webinar en el que vamos a estar hablando un poco sobre la legislatura 2018-2023 de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Esto se hace en el marco de Mamblar y del Observatorio Legislativo de Cuba, una figura que tiene como objetivo dar cuenta de lo que sucede en la Asamblea Nacional del Poder Popular, una Asamblea Nacional como ustedes sabrán monocolor, monopartidista, en la que en este periodo estudiado se han aprobado distintas leyes y decretos leyes que han limitado o restringido el ejercicio de los derechos humanos, y el objetivo del observatorio en este sentido es visibilizar las consecuencias de la actividad legislativa de la Asamblea Nacional. Vamos a contar también el día de hoy con Marcelo Espinel, que es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, fundación que hasta principios de año, corrígeme si no es así Marcelo, estuvo presidiendo también la red latinoamericana de monitores legislativos, y por eso nos parece muy importante que nos acompañe el día de hoy. Vamos a tener también a Rodial Peña Barrios, que es el coordinador del Observatorio Legislativo, y la idea es dar, digamos, un primer paso en la visibilización del trabajo legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y sobre todo resaltar la importancia que tiene el monitoreo de la actividad legislativa, incluso en regímenes autoritarios, incluso en regímenes de partido único, sobre todo como una forma de rendición de cuentas, de responsabilización de los integrantes de ese cuerpo legislativo, para vincular justamente las normativas y las leyes aprobadas con, digamos, las personas que las llevaron a cabo, las presentaron y finalmente las aprobaron. Así que, bueno, les agradezco a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo por estar acá, a los que están conectados y a los que eventualmente nos escuchen a través de las redes sociales de Moamblán. Bueno, sin nada más que decir, quiero darle entonces la bienvenida a Marcelo Espinel, como dije, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que haga una breve introducción, sobre todo resaltando la importancia del monitoreo legislativo. Bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias, Jesús. Muy buenos días con todos y con todas. Realmente para nosotros con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo es de muchísimo grado poder acompañar este evento y los esfuerzos de realizar un monitoreo legislativo en Cuba, considerando sus particulares condiciones. El día de hoy me gustaría compartirles una presentación, así que voy a compartir la pantalla para que podamos tal vez visualizar de mejor manera lo que bien comentaba Jesús, que es esta importancia de monitorear el trabajo legislativo. Bueno, en primer lugar, pues, el Observatorio Legislativo de Ecuador, de lo que les quiero comentar para tratar de conocer cómo nosotros concebimos al monitoreo legislativo y su incidencia dentro de un Estado democrático, empezó actividades en el 2011, ya son 12 años de existencia de esta iniciativa, que empezó como una iniciativa de estudiantes universitarios, que lo que buscaban no era únicamente promover más transparencia del accionar legislativo en la línea de la rendición de cuentas, sino tratar de mejorar las prácticas legislativas en Ecuador. Los poderes legislativos están llamados a ser el primer poder del Estado dentro de una democracia, pero al mismo tiempo se han convertido en tal vez la función de Estado con menos credibilidad y menos legitimidad. La ciudadanía sigue desconfiando de las funciones legislativas, no comprende la importancia que tiene dentro de las democracias y, asimismo, los efectos del trabajo legislativo no son cercanos al ciudadano. Lo que siempre se ha dicho, la construcción de un hospital, la construcción de una carretera es palpable para el ciudadano, la aprobación de una ley o un proceso de control político, probablemente el ciudadano nunca lo sienta o tal vez sea imperceptible. En ese sentido, pues, desde el año 2011, la evolución del monitoreo legislativo en Ecuador lo hemos visto de esta forma. Dos primeros años de monitoreo y vigilancia netamente a las actividades legislativas, el tener una especie de estado del arte, saber qué información existía, qué información no existía, cómo se estaba transparentando. Una segunda etapa en la cual ya podemos crear indicadores de desempeño de los legisladores para que el ciudadano pueda comprender fácilmente si este legislador está trabajando o no está trabajando y cómo el trabajo de este legislador impacta en nuestra vida diaria. En el año 2015 cambiamos la visión hacia la promoción del modelo de parlamento abierto. Es decir, ver al monitoreo legislativo más allá de la transparencia, pensar en los otros pilares como la participación, la revisión de cuentas, la ética, la innovación, como estrategias fundamentales de intervención de cara a promover mayor legitimidad y credibilidad dentro del aparataje legislativo. Esto también, pues, implicaba la consolidación de reformas normativas y de política pública dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador de cara a que esto sea sostenible en el tiempo. En la actualidad, el proceso de monitoreo legislativo o el modelo de monitoreo legislativo desde la sociedad civil ya es sostenible dentro del Parlamento Nacional. ¿A qué nos referimos? Existen ya leyes que garantizan acceso a la información legislativa, existen leyes que garantizan la participación del ciudadano en el Parlamento, y el rol de la sociedad civil tal vez es un poco menor, porque esto ya está institucionalizado dentro del Parlamento. Y por eso es que nos estamos expandiendo a legislaturas locales. ¿Cómo las lógicas de monitoreo legislativo pueden ir hacia los municipios, considerando el modelo administrativo que existe en Ecuador? Ahora bien, ¿por qué creemos que es importante y cómo se ha ido evolucionando en Ecuador? Nosotros, en primer lugar, como les decíamos, teníamos que partir de cómo se estaba transparentando la información en Ecuador sobre las votaciones. Y esto es importante decirlo, que existe una diversidad en toda la región. Más adelante vamos a ver qué organizaciones existen que están trabajando estos temas. Pero nosotros partimos de un buen punto en Ecuador y es que existía una buena cantidad de información. No siempre en formatos abiertos, no siempre de un acceso amigable a la ciudadanía, pero existe información. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, las actas de votaciones de cada una de las sesiones dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador. Pero esto, ¿qué nos permite? Si es que al ciudadano le entregamos solo esto, probablemente no lo entienda o probablemente no tenga el tiempo suficiente para identificar qué hizo o no su legislador. Y ahí es cuando nosotros pasamos a otro tipo de productos. Elaborar informes anuales en los cuales se pueden ver cuáles son los asambleístas o los congresistas que más asisten o que más faltan. O entregar información consolidada a través de redes sociales en los cuales un ciudadano puede tener una radiografía del accionar de legislador. Si ha presentado proyectos de ley o no, a qué partido político pertenece, perdón, cuál es el porcentaje de participación en votaciones, etc. Pero también cada vez íbamos avanzando en esta exigencia de mayor transparencia. Ahora, pues, se puede identificar portales que son muy amigables con el ciudadano para poder acceder a proyectos de ley, de tal manera que podamos generar o utilizar filtros para poder saber en qué fase del proceso está, en qué comisión se encuentra, quién es el proponente, poder descargar los documentos, etc., etc. Esto a la larga, con más transparencia, concebiéndola como un catalizador de otros derechos, podemos lograr más participación. Asimismo, pues, actualmente ya estamos en capacidad, gracias a estos, ir elevando los niveles de transparencia, hacer un análisis un poco más profundo de los proyectos de ley. Porque algo que era curioso en el caso ecuatoriano es que cuando comenzamos a sacar indicadores de la gestión de los legisladores, muchos comenzaron a presentar una gran cantidad de proyectos de ley con la finalidad de tratar de evidenciar que hacen un gran trabajo, pero muchos de esos proyectos de ley eran de poca calidad o de poca relevancia. Entonces, de poder analizar proyectos según el número de artículos, según la temática, según si es que son leyes nuevas o están reformando leyes vigentes, nos permiten entregar a la ciudadanía, medios de comunicación y a la academia, información para un análisis mucho más profundo y especializado. Tras haber pasado esta etapa de generar más transparencia en la gestión legislativa, pues, podemos ya generar una mayor participación de cara, promover una mayor calidad. Y algo que estamos identificando es cómo, en el caso de Fundación Ciudad de Desarrollo, podemos incidir no solo en la mejora de la ley que regula a la Asamblea Nacional, sino también la mejora, en este caso, de leyes referentes a las leyes electorales, las leyes de transparencia y acceso a la información pública o la ley orgánica, en este caso, de la función judicial. Pero al mismo tiempo, más transparencia nos ayuda también a identificar, por ejemplo, en este caso, coherencia en el accionar de los legisladores. En el caso ecuatoriano, los candidatos al Congreso, a las alcaldías, a la Presidencia de la República, tienen que presentar un plan de trabajo. Y el incumplimiento del plan de trabajo puede ser una causal para ser destituidos. Entonces, empezamos a hacer un monitoreo legislativo que iba mucho más allá de los números, mucho más allá de saber si presentaron o no proyectos de ley, sino a un análisis al respecto de si es que aquello que ofrecieron en campaña es cumplido dentro de la gestión dentro de la Asamblea Nacional, ya sea a través del discurso que dan dentro del Congreso Nacional, dentro de la Asamblea Nacional, o ya sea a través de las votaciones que tienen en distintos proyectos de ley. Esto siempre difundido a través de redes sociales, con la finalidad de llegar a medios de comunicación y al target que ya es parte de la estrategia comunicacional de la organización. Asimismo, pues, esta promoción de más transparencia, más participación y este monitoreo constante dio como resultado que dentro de los procesos de incidencia normativa, por ejemplo, se creó un comité de ética dentro del Parlamento Ecuatoriano, un comité de ética multipartidista que lo que tiene como finalidad es identificar el cumplimiento de estos deberes éticos de los legisladores y, en este caso, pues, proponer la destitución o no de los legisladores ante la Asamblea Nacional. Esto con la finalidad de tratar de lograr superar el espíritu de cuerpo que suele existir en los cuerpos colegiados y tratar de evidenciar malos comportamientos y promover procesos de depuración que vaya más allá de la depuración que podrían o no hacer los partidos políticos. Por otro lado, estas acciones de incidencia, transparencia, de participación también lograron que se pueda hacer ya un monitoreo nuevamente, que va más allá del aspecto cuantitativo, sino cualitativo, como alertas de conflictos de intereses. Pues, de acuerdo a las últimas reformas que se lograron impulsar desde el Observatorio Legislativo, todos los legisladores tienen que presentar al momento en el cual se posicionan en su cargo una declaración de conflictos de intereses. Saber si son accionistas o no de compañías, así como también si sus familiares tienen algún tipo de participación en alguna compañía o institución pública. Entonces, lo que hacemos es simplemente cruzar datos, ¿no? Por ejemplo, los asambleístas que ustedes ven en la imagen, ellos son accionistas, gerentes, propietarios de compañías del sector lácteo en el país. En ese momento, pues, se iba a votar una nueva ley que proponía regular al sector lácteo. Nosotros emitimos esta alerta de conflictos de intereses en redes sociales y a medios de comunicación y se dio como resultado que los legisladores no participen en esa votación. Entonces, este monitoreo, veamos cómo puede ir a aspectos cualitativos y de mayor incidencia. Finalmente, al respecto de esta parte, me gustaría presentarles este video de un minuto, que para mí es importante porque evidencia cómo el monitoreo legislativo, más allá de promover el control social, que es nuestro principal interés, puede lograr un cambio en el comportamiento de los legisladores. Si no fuera por el Observatorio de la Función Legislativa, no estuviéramos debatiendo ahora el tema de las inasistencias injustificadas. No puede ser, colegas legisladores, que una ONG, como es el Observatorio Parlamentario, tenga una mejor plataforma digital para informar las iniciativas de los parlamentarios. Incluso, sin ser un mandato legal, yo he entregado mis declaraciones juramentadas a un ente que por ahí anda, que se llama Observatorio Legislativo, porque no tengo nada que ocultar, y obviamente ahí están las cuentas nuestras. El Observatorio, que es un baluarte de la labor legislativa, siempre debemos verlo como un aliado. Nosotros estamos trabajando de manera intensa con varias organizaciones de la sociedad civil y en esa línea hemos trabajado con el Observatorio Legislativo. Quiero agradecer especialmente en este pleno a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo. ¿Cuál es mi interés al momento de presentarles esto? Que, por un lado, sí, las organizaciones de monitoreo parlamentario somos críticos con el accionar legislativo, pero no podemos quedarnos en la crítica, tenemos que encontrar mecanismos que, comprendo que tal vez, puedan ser más complicados en ciertas coyunturas políticas que en otras, para poder pasar hacia la propuesta, poder construir junto con los congresos mayor legitimidad, mayor transparencia, mayor participación. Pero tengan la seguridad, mis queridos amigos, que en los primeros ocho años del Observatorio Legislativo éramos el enemigo público, ¿no? Éramos los más odiados, realmente no existía ningún tipo de aprecio al respecto del trabajo del Observatorio Legislativo, pero con el paso de los años se comprendió que aquellos legisladores que hacían bien su trabajo veían con buenos ojos al Observatorio Legislativo porque era un mecanismo adicional de comunicación con la ciudadanía. Y con el paso de los años, pues, ya se ha comprendido la importancia de poder transparentar hacia la ciudadanía y el buen trabajo de los legisladores, considerando que la institución tiene una mala percepción de la ciudadanía y el Observatorio se convierte en oportunidad de visibilizar a aquellos que se están haciendo bien las cosas. Recomendaciones finales. Creo que es importante aprovechar el desarrollo tecnológico. Algo que nosotros nos ayudó mucho a avanzar en procesos de innovación, en procesos de análisis, es considerar que existen una gran cantidad de iniciativas de sociedad civil a nivel regional que ya han desarrollado herramientas tecnológicas y que tienen su código abierto. Generalmente están en GitHub y la adaptación de este código nos ha hecho ahorrar recursos y también tener un valor agregado al momento de presentar propuestas para el financiamiento de proyectos con cooperación internacional. El segundo aspecto, algo que nosotros siempre sostenemos, es el análisis cuantitativo, ahora cualitativo, basado siempre en evidencia. Nosotros, por ejemplo, evitamos hacer análisis sobre si un proyecto de ley es bueno o es malo, porque crea o porque elimina impuestos. Eso ya implicaría una posición subjetiva, ideológica de la organización. Lo que nosotros hacemos es un análisis cualitativo y cuantitativo basado en evidencia y se lo proporcionamos al ciudadano para que saque su conclusión. Nosotros nunca decimos si un asamblista es bueno o es malo, sino que permitimos que el ciudadano haga ese análisis. Eso, esa objetividad, esa imparcialidad en el análisis, nos permite superar coyunturas, nos permite ir más allá de las transiciones que se dan cada cuatro años del poder político en la asamblea. Algo que creo que es importante y que también hemos hecho este acercamiento con organizaciones como ustedes es tratar de promover la articulación con redes internacionales. redes internacionales como la Open Parliament Network, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, o Parlaméricas que están remando hacia un mismo norte. Están buscando todas mayor transparencia, mayor participación ciudadana, o la implementación del parlamento abierto desde distintos sectores. Trabajando con sociedad civil, trabajando con aliados dentro de los congresos como Champions, y es importante articularnos a estas organizaciones para lograr cambios más efectivos. Aquí, un ejemplo breve. En muchas ocasiones, Parlaméricas, que únicamente aglutina parlamentarios, se ha convertido en una puerta de entrada para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, con parlamentarios que pueden ser un poco reticentes a nuestro trabajo. Entonces, este trabajo articulado es de muchísima ayuda. Y finalmente, promover buenas prácticas y estándares ya existentes. Insisto, no es necesario inventar el agua tibia. Existen declaraciones sobre transparencia parlamentaria, hojas de ruta, cajas de herramientas, que han sido desarrolladas por distintas organizaciones internacionales. Y este tipo de documentos son de muchísima ayuda de cara a promover el involucramiento de sociedad civil o de congresistas en implementación de estas buenas prácticas. Yo voy a llegar hasta ahí, considerando el tiempo que tenemos, pero me quedo atento a cualquier tipo de pregunta o comentario. Perdona, Jesús, no te escuchamos. Yo al menos no te escucho. ¿Hola? No. ¿Sí se me escucha? Ah, sí. Ahí va. Bueno, perdón. Decía que le agradecía a Marcelo por la exposición y, además, retomó algunas de las cosas que exponía. Por ejemplo, el reconocimiento por parte de los mismos parlamentarios del trabajo del Observatorio Legislativo, a veces sintiéndose un poco observado, ¿no?, que es la tarea justamente de la Contraloría Ciudadana, pero, por otro lado, también rescatando el poder o la capacidad que tiene, por ejemplo, en uno de los casos para evaluar o monitorear el tema de las asistencias, por ejemplo, o el tema de qué tan vinculado está la agenda de cada diputado con lo que había propuesto en su plan de trabajo. Así que yo creo que para el Observatorio Legislativo de Cuba quedan muchos aprendizajes y muchas líneas de trabajo a desarrollar, evidentemente en un contexto, en una coyuntura distinta. Pero reitero entonces el agradecimiento a Marcelo y la felicitación por el gran trabajo del Observatorio. Y ahora sí le doy la palabra a Rodiel Peña, quien es coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, para que hable un poco de este informe de la legislatura 2018-2023. Adelante, Rodiel. Sí, gracias Jesús. Buenos días a todos. Gracias a Marcelo también por la excelente presentación. Bueno, yo también he preparado una presentación que con gusto voy a compartir con ustedes. Por favor, confirmenme si la ven ahí, si la pueden ver. Sí. Perfecto. Entonces... Pues, bueno, básicamente lo que les propongo para el día de hoy, tomando como punto de partida la presentación que hizo Marcelo, es justamente, digamos, presentar, para cada redundancia, algunos de los principales hallazgos que hemos hecho desde el Observatorio Legislativo de Cuba sobre la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, órgano legislativo cubano, y además también sobre su Consejo de Estado. Porque, bueno, cuando comentemos un poco el contexto cubano, en cómo realizar el monitoreo legislativo en el caso de Cuba, pues nos vamos a dar cuenta que, pues las propias características del sistema político cubano, del régimen político cubano, hay que no solo monitorear el funcionamiento de la Asamblea Nacional como tal, sino también del Consejo de Estado. Bueno, esto es básicamente la estructura de la presentación. Les propongo primero hablar sobre qué es el Observatorio Legislativo de Cuba, el contexto cubano y cómo hemos realizado el monitoreo legislativo en este contexto, los principales acontecimientos legislativos, electorales y políticos institucionales del periodo, Cuba, los retos y perspectivas del Observatorio para la próxima legislatura, o sea, la que ya se está desarrollando, que va a estar hasta el año 2028, y bueno, algunas reflexiones finales, ¿no? Bueno, quiero precisar que, bueno, el análisis contextual cubano es, o sea, bueno, primero presentarles que hay cosas del Observatorio Legislativo de Cuba, ¿no? O sea, el Observatorio es una iniciativa de Demolat que tiene como objetivo monitorear la actividad de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, que es su parlamento, su órgano legislativo, que también tiene en cuenta al Consejo de Estado, que es un órgano que se deriva de la Asamblea, integrado por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y sobre todo teniendo como, digamos, como línea fundamental de trabajo todo este proceso legislativo que se ha desarrollado luego de la Constitución, que fue refrendada en febrero de 2019. Bueno, entre nuestras funciones estamos observar y medir el desempeño de la Asamblea Nacional en Cuba, analizar el contenido de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional, de los decretos, leyes que aprueba el Consejo de Estado, y su impacto en la sociedad cubana, contrastando también con los estándares internacionales, ¿no? En diversas materias, derechos humanos, transparencia internacional, acceso a la información, y también registrar las reuniones y visitas y demás encuentros que tienen diputados a la Asamblea Nacional fuera del país. Es importante señalar esto porque, como veremos más adelante, la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados a la Asamblea Nacional, realizan una diplomacia parlamentaria muy fuerte en América Latina y el resto del mundo. Estas precisiones contextuales, que nos parecen muy importantes para entender la complejidad y el alcance o las limitaciones que tiene el monitoreo legislativo cuando se trata del contexto cubano, pues tiene que ver con el hecho de la existencia de un partido único, como comentaba Jesús en la introducción de este seminario. Se trata también de un órgano legislativo, pero que es unicameral y que no se siona permanentemente. Y aquí tenemos una gran diferencia con el resto, digamos, de los parlamentos de América Latina o de la mayor parte de los países del mundo, porque estamos hablando de un órgano legislativo que no trabaja permanentemente, no se encuentra reunido permanentemente, aunque sí tiene comisiones de trabajo permanentes, las cuales también registramos su funcionamiento en la medida de las posibilidades de acceder a la información que sobre ese trabajo encontramos, tenemos a la mano. Y además eso también nos obliga entonces a monitorear el trabajo del Consejo de Estado, que es mucho más pequeño, que sí trabaja, o sea, sí está, digamos, funcionando permanentemente y que además tiene un impacto legislativo muy importante mediante la emisión de decretos leyes, ¿no? En este sentido hay que recordar que en la Reforma Constitucional de 2019 las autoridades cubanas explicaron, o sea, directamente, eso fue público, que la Constitución es una norma de mínimos. O sea, esa Constitución de 2019 en Cuba se consideró como una norma de mínimos que requería o que requiera aún de una gran cantidad de leyes y decretos leyes para su desarrollo legislativo. Y eso es, en esencia, el trabajo en el cual se centra el monitoreo legislativo que realizamos desde los espatorios legislativos. O sea, todo este cronograma legislativo, toda esta gran, al menos la intención de emitir, de estar constantemente emitiendo leyes y decretos leyes en Cuba, que además forma parte de un cronograma legislativo que se ha modificado, la evidencia empírica lo demuestra muchas veces de forma discrecional, o sea, de acuerdo a las prioridades del poder, ¿no? Y además, otro aspecto que es muy importante tener en cuenta es la opacidad legislativa y administrativa que existe en Cuba, que es una práctica generalizada de todos los órganos del Estado y que también afecta a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular y al Consejo de Estado. Entonces, ya entrando en materia legislativa específicamente, pues, algunos de los acontecimientos más importantes de este periodo, 2018-2023, y que están referidos en el informe, están analizados en el informe que estamos presentando, pues, tienen que ver con el hecho, bueno, como ya les comentaba, de una constitución en febrero de 2019, una nueva constitución en febrero de 2019, que en esencia mantiene la misma estructura del régimen político de su antecedencia. O sea, sigue siendo un régimen político de partido único, donde el Partido Comunista tiene una prevalencia sobre la sociedad, sobre el Estado, con un sistema electoral verticalizado, controlado por las comisiones de candidatura cuando se trata de los procesos de nominación de los diputados a la Asamblea Nacional, y que fue seguida de la aprobación de este cronograma legislativo que ha sido modificado varias veces. Las primeras modificaciones tuvieron que ver con la influencia de la pandemia de COVID-19 en Cuba, pero, como veremos más adelante, y hay un ejemplo muy concreto de eso, estas modificaciones ya no solamente tienen que ver con el hecho de la pandemia, o sea, con la incidencia de la situación pandémica, sino que tiene que ver en esencia con las prioridades y necesidades de la élite de la política cubana. También fue un periodo que se caracterizó por la aprobación de disposiciones normativas, tanto leyes como decretos leyes que fueron restrictivas a los derechos humanos. Y aquí quiero resaltar tres ejemplos que tienen que ver con el decreto ley número 370 y el decreto ley número 35, que con sus legislaciones complementarias restringieron y criminalizaron, de hecho, la libertad de expresión, sobre todo en el ámbito digital, en el ámbito de las redes sociales, lo cual afecta sobre todo al activismo en Cuba y sobre todo a los medios de prensa independientes, a los periodistas independientes. Y también otro aspecto que me parece muy importante es la adopción de un código penal en el año 2022 que, bueno, primero tiene más tipos penales, o sea, más delitos sancionados con la pena de muerte, que es un antecesor de 1989 y que además también es un instrumento de criminalización de estas libertades fundamentales las cuales no son concebidas para ser ejercibles contra el Estado. En sintonía con esto se adoptó una ley de amparo, del proceso de amparo de los derechos constitucionales que, igual, nos permite la adecuada defensa de estos derechos en esencia porque subordina la defensa de los derechos constitucionales a procesos ordinarios, no a procesos propiamente constitucionales. La jurisdicción constitucional queda como relegada a un segundo plan y es discrecional por parte de los jueces muchas veces la admisión de los asuntos para considerar si ha habido efectivamente una violación de la constitucionalidad o no por determinada conducta de los públicos de los órganos del Estado y tal. Además, hay que decir que esta ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales no permite el control de constitucionalidad en sede judicial. O sea, los tribunales cubanos no pueden controlar la constitucionalidad de las leyes que sigue siendo una facultad expresa de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La ley electoral de 2019 que es otro aspecto que me interesa señalar que regula un sistema electoral centralizado y controlado por el Partido Comunista de Cuba sobre todo en los procesos que tienen que ver con la nominación y elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular pero también de los principales cargos del país presidente y vicepresidente de la República la designación del primer ministro entre otras autoridades. En total y esto es un dato que abarca la producción legislativa en Cuba entre abril de 2019 y diciembre de 2022 se aprobaron 36 leyes y 83 decretos leyes por la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. Destaco este dato porque es por mucho la legislatura en la que mayor producción legislativa ha existido en Cuba y eso nos indica que posiblemente esta tendencia se mantenga en la legislatura actual porque hay un cronograma legislativo que aún con sus modificaciones y sus limitaciones pues indica como una hoja de ruta en cuanto a producción legislativa y eso para nosotros en el Observatorio Legislativo de Cuba es todo un reto porque nos obliga a estar pendientes no solo de las sesiones de trabajo sino también de la calidad de los debates que hay de estas leyes de las propuestas de leyes como tal o sea de los proyectos y sobre todo analizar su correspondencia con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos desde el punto de vista electoral también fue una legislatura digamos bastante movida porque hubo elecciones generales en el año 2018 que es cuando se constituye oficialmente la novena legislatura de la asamblea nacional pero luego hubo dos referendos constitucionales de 2019 con una participación inferior y un aumento del voto negativo o sea del respaldo de la opción del no respecto a su similar del 76 y estuvo también el referendo ratificatorio de las familias que en 2022 que se caracterizó también por una baja participación de los ciudadanos luego las elecciones municipales de 2022 con un marcado abstencionismo y las elecciones generales de 2023 que si bien de acuerdo a los datos oficiales la participación aumentó un poco respecto a las municipales de 2022 también la observación electoral que se hizo sobre el terreno con parte de observadores independientes pues señalaron algunas irregularidades los denominadores comunes de entre estos procesos electorales y de participación política en general tienen que ver con el aumento del abstencionismo o sea hay una tendencia al aumento de la abstención en estos procesos y eso es algo que hemos señalado también en el informe lo cual indica una debilidad movilizativa a las autoridades y una pérdida de legitimidad y al mismo tiempo hemos verificado que existe la criminalización de la observación electoral independiente o sea de aquellos activistas que pertenecen a organizaciones no vinculadas con el partido comunista o el estado que pretende realizar desesperación electoral y otro elemento otro denominador común es la imposibilidad la imposibilidad de auditar de forma independiente los resultados de las elecciones y los resultados desde el punto de vista político institucional bueno la asamblea nacional y el consejo de estado siguen siendo úcanos con una opacidad legislativa y administrativa muy elevada que no permite obtener información transparente habitable sobre los procesos legislativos en las sesiones de trabajo el presupuesto con que funcionan ambos sótanos los fondos destinados a funcionamiento de las comisiones de trabajo tanto permanentes como temporales de la asamblea nacional popular tenganse en cuenta que las comisiones de trabajo son 11 o sea las permanentes son 11 en total los viajes de los diputados al exterior o sea sobre todo estos aspectos es muy difícil porque no hay una base de datos pública con información igual que sea amigable para acceder por los ciudadanos para contrastar digamos y verificar todo esto otro aspecto importante también fue la diplomacia parlamentaria como les comentaba anteriormente la asamblea nacional popular tenía 93 grupos de amistad con cuba o sea fuera registrados fuera de cuba en parlamentos de todo el mundo existía además en virtud del principio de reciprocidad perdón esa misma cantidad dentro de la asamblea nacional pero hoy en día nosotros ya hemos registrado que existen al menos 109 grupos parlamentarios de amistad con cuba fuera del país que realizan disímiles actividades de apoyo al gobierno cubano y algo que también me parece muy importante resaltar es el impacto del 11 de julio o sea de las protestas del 11 de julio en la actividad legislativa en cuba porque eso dio pie a la aprobación de varios decretos leyes y leyes entre ellas el código penal para digamos perfeccionar de alguna manera la represión ante posibles manifestaciones similares que pudieran ocurrir luego y también eso repercutió en la modificación del cronograma legislativo y es muy interesante cómo el cronograma legislativo se ha ido modificando y eso es algo que tenemos registrado también en el informe cómo se ha ido cómo se ha ido modificando la regulación de los derechos de reunión y manifestación que originalmente estuvieron incluidos en el cronograma legislativo para ser regulados mediante un decreto ley del consejo de estado luego en 2021 se anunció que serían regulados en una ley y finalmente terminaron excluyéndose del cronograma legislativo para el periodo 2023-2027 o sea evidentemente está el aumento de las protestas sociales en Cuba del 11 de julio las que han acontecido posteriormente pues han hecho retirar de la agenda o han incidido de alguna manera de la retirada de la agenda legislativa de la regulación de estos derechos de los derechos de reunión y manifestación dicho esto que es como tal o algunos de los contenidos principales del informe pues solo me resta presentarles los retos y perspectivas que tenemos desde el material legislativo de Cuba para este periodo actual que implica bueno uno de los primeros retos es perfeccionar el monitoreo legislativo de la asamblea nacional del poder popular y el consejo de estado en Cuba por eso consideramos muy importante la presentación de Marcelo porque nos da como directrices generales de cómo buscar la información de qué información nos interesa para presentar y para incidir de alguna manera a pesar de lo complejo del contexto cubano o sea es como una forma de mejorar nuestra forma de hacer el monitoreo otro aspecto que estamos también tratando de incidir mucho de lograr es integrar el observatorio legislativo de Cuba a redes regionales y mundiales de monitores legislativos electorales eso es un paso fundamental en lo cual estamos trabajando sobre todo en la creación de alianzas con monitores legislativos electorales que trabajan en contextos como el cubano o sea en contextos autoritarios de poca información de represión también para el monitoreo electoral y legislativo también nos interesa mucho aumentar la visibilidad en espacios académicos de la sociedad civil del trabajo del OLC o sea en los observatorios legislativos participar más en foros sobre derecho parlamentario técnica legislativa y colaborar con otras instituciones con otras organizaciones y monitores legislativos perdón en la publicación de materiales sobre el caso cubano y sobre otros casos en general y bueno también visibilizar más en redes sociales el trabajo de los observatorios legislativos con la publicación de nuestros informes aprovecho para decir que bimensualmente publicamos un informe sobre con información sobre el monitoreo legislativo que realizamos en Cuba también publicamos informes temáticos sobre las analizando digamos algunas leyes de las que se aprueban en Cuba decretos de ley sobre todo los más vinculados con derechos humanos con funcionamiento y estructura de los órganos del Estado entre otros temas y bueno ya manera de conclusiones para terminar aquí pues un poco resumiendo el informe que hemos presentado pues se evidencia un control tanto de la Asamblea Nacional como del Consejo de Estado por parte del Partido Comunista de Cuba hubo un amplio funcionamiento legislativo en el periodo que abarca el informe pero sobre todo enfocado en la construcción de un ordenamiento jurídico restrictivo de los derechos humanos y en la preservación del estatus político yo creo que hay más la intención de construir un Estado por derecho que un Estado de derecho en Cuba y ese Estado por derecho requiere de esta una constante emisión de leyes y de otras disposiciones normativas escasa transparencia legislativa y administrativa de la Asamblea Nacional del Popular incluido el Consejo de Estado sus comisiones de trabajo permanentes un manejo distracional del cronograma legislativo como ya les comentaba y la realización de procesos electorales y mecanismos participativos que no son habitables de forma independiente estos son algunos de los principales hallazgos digamos que hemos resaltado en el informe y que nos parece importante que se conozcan para entender cómo opera en realidad la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado de Cuba entonces yo en aras del tiempo detengo aquí mi presentación y de nuevo gracias por el espacio y la posibilidad de ambos gracias Rodiel bueno muy interesante el esfuerzo para poder monitorear una Asamblea Nacional de las características de la que tiene Cuba es algo que hemos estado también pensando desde Manblat cómo adaptar ciertas metodologías que se usan en países democráticos en contextos abiertos justamente para enfrentar esa opacidad que tú decías con la que se maneja la Asamblea Nacional además una Asamblea Nacional que tuvo un récord en la promulgación de leyes durante la última legislatura 2018-2023 dado que no hay preguntas comentarios yo lo que sí quisiera es pedirle un comentario de cierre a cada uno en primer lugar a Marcelo haciendo un poco un balance del trabajo que ha hecho el Observatorio Legislativo de Ecuador enfocado en la capacidad o en el potencial democratizador que ha tenido el ejercicio del Observatorio Legislativo en la función de la Asamblea Nacional del Ecuador qué potencial o cómo ha fomentado la cristalización o la profundización democrática Marcelo yo creo que a ver poniendo las cosas muy en claro que la situación de Cuba dista muchísimo de otros países de la misma región incluso que sin embargo en Ecuador en el periodo 2009 al 2017 tuvimos congresos que en su mayoría fueron controlados por el partido de gobierno sobre todo en el periodo 2013-2017 en el cual el partido de gobierno tenía 105 de 137 legisladores y atravesamos un proceso que es similar a este término que utilizaba Raudier un estado por derecho más que un estado de derecho y tuvimos una gran cantidad de retrocesos en materia de normativa que debería garantizar derechos y libertades fundamentales en el caso ecuatoriano fue así y realmente fue un reto que enfrentamos de una manera pues en su momento pues bastante compleja ¿no? En ese sentido yo sí creo que la labor del observatorio legislativo anclado a redes internacionales como bien mencionaba Raudiel aumentaba nuestra capacidad de incidencia porque era distinto que se diga que la asamblea nacional de Ecuador estaba retrocediendo en temas de transparencia o en derechos de participación y control social únicamente de un actor local a que si existían en este caso 35 organizaciones de la sociedad civil ancladas a la red latinoamericana de transparencia legislativa presente en 15 países diciendo Ecuador está retrocediendo y esto nos permitía dos defectos el uno es esta vergüenza internacional esta escarga internacional que en Ecuador pues en su momento generaba pues bastante bastante afectación al gobierno vigente pero también llamaba la atención de cooperación internacional y en eso también hay que ser claros para este tipo de procesos necesitamos cooperación internacional que nos ayude a empujar mayores y mejores prácticas legislativas entonces creo que es importantísimo ese primer esfuerzo o este esfuerzo que yo acabo de conocer sobre qué es lo que está pasando en Cuba al respecto de la labor legislativa y después de este interés del observatorio legislativo de Cuba de ser parte de redes internacionales es que creo que tenemos que avanzar en ese modelo creo que es importantísimo que ustedes sean parte de la relación americana de transparencia legislativa que puedan ser parte del índice latinoamericano ya de parlamento abierto para poder evidenciar cuál es la situación de Cuba al respecto creo yo que si es que nosotros juntamos el hombro como organizaciones de monitoreo legislativo pues podemos a la larga pues tratar de incidir para obtener posiblemente mejores resultados así que al menos por parte de Ciudadanía y Desarrollo pues cuenten por nuestro respaldo siempre y vamos adelante en tratar de promover mayor acceso a la información pública sobre los parlamentos hacia los ciudadanos gracias Marcelo muy amable y gracias también por el respaldo que damos fe que es así que nos han apoyado con muchísimas cosas no solo con la voluntad sino también con herramientas con plataformas para poder justamente desarrollar el trabajo del observatorio legislativo y por último Raúl para cerrar un poco preguntarte sobre las expectativas para esta nueva legislatura para la que está empezando este año con respecto al calendario legislativo que ya se anunció pero también con respecto a los posibles intereses que tenga el Partido Comunista durante estos años ¿no? Sí gracias por la pregunta Jesús yo creo que o sea el calendario legislativo sí está se ha publicado por la Asamblea Nacional está publicado en su sitio web pero sobre todas las cosas creo que la principal tendencia con eso va a ser la discrecionalidad en su cumplimiento ¿no? o sea yo creo que vamos a seguir viendo esta tendencia de ir modificando las leyes que son prioritarias las las que no lo son tanto o los decretos leyes que son prioritarios y los que no lo son tanto en función de los intereses políticos y de las circunstancias políticas también del país o sea para nadie es un secreto que Cuba ha habido una situación social política económica muy compleja con crisis prácticamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana pero también del funcionamiento institucional de lo que es un Estado y en esencia en función de eso veremos modificaciones al cronograma legislativo yo creo que una tendencia al menos en lo que está diseñado en ese cronograma a futuro será en adoptar un conjunto de leyes que tienen que ver con las relaciones de Cuba con su comunidad de migrados o sea una ley de ciudadanía una nueva ley de migración una nueva una ley sobre la tramitación de los pasaportes ese tipo de cosas y también creo que hay una tendencia hacia adoptar nuevas legislaciones que tienen que ver con la materia económica una ley de empresas una nueva ley de inversión extranjera pero igual mi punto es que todo esto es acomodable o sea es ajustable de acuerdo a los intereses de la élite política y lo vimos con el caso de la regulación de los derechos de reunión y manifestación o sea estamos hablando de dos derechos que fueron primero a un decreto ley del Consejo de Estado luego se concibieron para ser ya no regulados un decreto ley sino una ley y luego desaparecieron de la actual cronograma legislativa o sea estos cambios que no tienen más su única vinculación es con con los intereses de la élite con las circunstancias que estén esperando en cada momento pues yo creo que lo vamos a seguir viendo en esta legislatura igual creo que también va a ser o sea cuando lo contrastemos con la anterior con esta que acabamos de analizar y con las anteriores igual la producción legislativa va a ser mucho mayor que en años anteriores pero igual será acomodable digamos ajustable a los intereses de la élite bueno gracias Raúl gracias Marcelo gracias también al equipo que acompañó Marcelo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo a los que nos vieron ahora los que nos van a estar viendo después en los cortes en redes y bueno celebramos este primer paso del Observatorio Legislativo de Cuba ya con el primer informe de la legislatura anterior y ahora seguir con el monitoreo de las sesiones que vienen más adelante así que muchas gracias a todos y seguimos en contacto con el primer informe de la legislatura de la legislatura